Los Pinos Al ver aquella soborba, atravesada en la calle Pensaron que era el contrario, se iban a jampar dispararme Alto el fuego dice el hombre, el carro es de militares De volada charolearon, somos de la inteligencia Pongan las manos en alto y en su bala camioneta Y se fueron del salado y hasta el cuartel se lo lleva Otro grupo inteligente, ando borrón de ando rango La que casó fue en caliente y empezaron a buscarlo Y allá por la mar sin pita los papeles se voltearon Llega un comandón armado, embocando al militar Lo bajan y se lo llevan, antes de eso hubo un agarre Pero no lo querían muertos, dos mayores tenía sus planes Al cuartel llega un recado, quedan sin cuatro por uno Suelten a mis compameños y no, no verán a ni uno Como todo un licenciado sacó al hombre del aporo El hombre volvió a su casa, pues tiene muy alto rango Trabaja en clima caliente siempre en los días de mayo Y con lo de inteligencia, quien sabe que haya pasado Esos calores de mayo, aplacaron esos vientos Los pinos se están temblando por todo ese movimiento Gracias a un buen licenciado, el hombre no quedó preso Esos calores de mayo Vamos a darle para adelante Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Sabría que algunos son falsos de la noche a la mañana Esos calores de mayo